14 y 11, estimamos que te hayas despertado y te hayas dado cuenta, despabilate, que tenemos a Narda Lépez acá. ¿Cómo estás, Nardita? ¿Qué dices? ¿Cómo llega el fin de año? ¿Cansaducha? Manotazos. ¿Así, no? A manotazos ya. Sí, complicado. Y encima el fin de año que surgen para los gastronómicos, los eventos, las presentaciones, que los pito, que la flauta. Todo lo que no te dieron bola hasta septiembre. Te están llamando en este momento. Ahora, y después, para el acto del colegio, te avisan una semana antes. No me podés avisar hace un mes. Por favor. El siete de bolato. Vamos a hacer, Nardita, un pollito sentado. Muy sencillo. Te dirá, ¿por qué lo sientas? Yo siempre lo acuesto. ¿Por qué lo voy a sentar? Bueno, es una manera de que se desgrase bien desgrasado. Sí, señor. En realidad, nosotros, porque tenemos este adminículo, que parece un... Un bracero. Es un mini bracero, parece. Un bracero. Yo lo interpreté como un portaguía telefónica. También. O un portarevista. Viste que está ahí en el rinconcito del baño, el portarevista. En realidad, es meter el pollo ahí y fíjate cómo está el terminado, para que se cueza en el horno muy fácilmente, hora diez, hora quince en el horno, sin ningún artilugio de nada, sentadito y cómodo. Va a quedar desgrasado, va a quedar bien, va a quedar muy bien. Señor director, denle la formalidad al caso que me la estaba comiendo. Denle, por favor. Se trata de la receta navideña. Porque esto podría ser perfectamente una receta de navidad. Vos podés sentar un pollo o una pavita. Todas las recetas de navidad, para vos, tienen que tener algo dulce. Para mí sí. Las saladas, un agridulce y por costumbre me va. No, como que no hay una pasada de uva y una manzana. Si no hay un durazno, un pelón, un orejón, una cosa así, es como que me falta. Es como así. Ahora, en alguna. Una fruta seca, ahí veo almendras. El viteltoné con ciruela no me va, no me va por ahora, no me va. No, no, no. ¿Dónde va Juanito con ese banco? ¿No lo podemos sentar acá, el pollo? Sí, no, es un poco grande. Este no me sirve para el pollo. Ese es para el pollo Ricardo. Para un pavote. Para un pavote. Para un pavote. Bueno, antes que nada y antes de empezar a trabajar con el pollo, yo me voy a poner un guante por primera vez en la vida, en la televisión pública. ¿Para qué? Para no enchastrarme las manos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una manteca, que ya la hemos sacado con anterioridad de la gelatera, y la vamos a amasar. Y esa manteca bien condimentada, a la que le vamos a poner, por ejemplo, pimientita, le vamos a poner acá una mostacita de Luis Guillón, muy linda, muy rica. ¿Le gusta el ajo? Es medio tímido. Yo quiero quedar bien con todo. Si fuera por mí, le va a hacer el pavote. Mirá, cuando no te ven, nadie se entera. Dale rosca. Dale rosca. Bueno, le preguntaba si el ajo, ¿le va bien el ajo? Un toque de ajo. Hermoso. Vamos con el ajo. Vamos con el ajo. A mí me causa gracia a veces cuando te ven cocinar, que te dicen, ay, pero no le pongas tanta manteca, ¿no? Entonces, qué rico. Después van y se comen medio muffin. Claro. Y no se dan cuenta. Pan de manteca entero. Más o menos. Y así pasa siempre. Ni hablar cuando te ponés a hacer el asado, ¿no? Vos buscás la soledad de la parrilla, que es como terapéutica, para tomarte un vermucito, escuchar la radio y hacer el asado. Y viene el tío perno y se te pone al lado. Te acota. Empieza a dar indicaciones. ¿Para vos dejás que te toque en la parrilla? Te mete una piña. No, ni ahí, ni ahí. Pero te metes en las de los otros. Trato de no. No, porque no, porque no. Me parece una falta de respeto. Lo estás haciendo vos, lo estás haciendo horrible, pero lo estás haciendo vos. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, viste, y el otro de al lado, no le pusiste mucho, le pusiste poco, está muy alta, está muy bajo. Bueno, en definitiva, lo que estamos haciendo ahora es una manteca, una mantequita, no sé si anda, pero estoy jugando desde hoy, ¿eh? No, seguí, no te saco acá. No, rellen poco. Manteca que usted, un 100 gramos de manteca que saca de la heladera con anterioridad y con esta canícula de 32 grados, se te baja así, de una, blandita a blandita. Le pusimos abundante cantidad de pimienta negra recién molida. Narda está tratando de sacar las corchas del limón, ¿eh? Ahí va, ahí va. La fragancia, y se siente, y bastante cantidad de ajo. Y ahora, un ingrediente que es fabuloso para esto, para todas las preparaciones de Navidad y las que se vienen. Una excelente sal fina de dos anclas con hierba, mi viejo. Cocineros Argentinos utiliza la variedad de sales dos anclas. Dos anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muchas gracias, este, dos anclas, ¿eh? Esta, aparte de salar, tiene un tutti-frutti de hierbas ahí adentro. Tiene una boscada, aparte. De todo, arogas de todos los colores. ¿Cómo anda, Pomboño? ¿La conoce la señora Narrales? ¿Cómo que no la va a conocer? Es la original, ¿eh? Miren, no es una que está... Es la verdadera, ¿eh? La verdadera. Acá tenemos el pollito, al pollito, que a mí me gusta, en todo caso... Es que le dé a eso, ¿eh? Sí, el asunto del guante era para eso, ¿no? Yo le doy. Era para darle. Y al pollito, este, a mí me gusta sacarle acá los espolones que están al cohete, los excesos de grasa que tiene en el cuello, para no decir cogote, y el exceso de grasa... El exceso de grasa natural que tiene todo el mundo. ...en la colita, ¿no? Ahí, el bumbón, y le saco todo esto. Todo esto lo saco y lo tiro. Y entonces, ahora que lo tiene con toda esta merezunda, le vamos a dar un buen masaje. Un buen masaje por afuera, por adentro y por abajo de la pielcita. Yo le voy levantando así. ¿Vos le levanta ahí? Le voy levantando como para que entre la marlombrando ahí abajo de la piel, entre la pechuga. ¿Qué despelote se armó con eso? ¿Qué despelote que se armó? Ni hablemos. Pero pasó tanto tiempo. Igual no se hace eso. Por favor. Eso tiene que... ¿Vio lo que pasa en Vegas? Queda en Vegas, ¿no? Vamos con esto. Con él. Vamos, te diría. Vamos metiendo, vamos metiendo y separando, de manera tal que las pechugas queden bien condimentadas. Fíjese. ¿Qué ideal es hacer el ruido? Y después... Ahí, acomodar, acomodar y acomodar y acomodar. Lo mismo le digo, por adentro, por afuera, por las patas, por el sobaco. Que tenga muy, muy, muy rico sabor. Ahora, usted dirá, ¿por qué hay que sentarlo, querido Juan Braseli? Hola, Juan. ¿Cómo anda, Cala? Bien, lo estaba escuchando. Estamos en Chacomú. Estamos armando los últimos detalles para la recetita. ¿Encontraron los duraznos? Aparecieron los duraznos. Me parece muy bien. Aparecieron los duraznos. Gracias, Cala. Torta, este, ¿cómo era? Con duraznos. Con vida de duraznos. Con duraznos. Narra con más delicadeza, te diría, con el amor de una madre. Está acariciando ese pollo. Delicadeza, ponele que no hay mucha, pero... Lo está metiendo todo ese embadurne. Ahí está el sabor. Siempre lo decimos, el pollo es buenísimo, es versátil, como ningún otro corte cárnico, pero es bastante paparulo. Entonces, hay que ayudarlo, hay que darle sabor. En este caso, esa merezunda de manteca tiene los aromas cítricos de la ralladura de la piel externa del limón, una mostaza fuerte, tiene pimienta y una sal con hierbas. Una vez que está el pollo bien embadurnado por afuera y por adentro, lo único que tiene que buscar es algo para poder sentarlo. Nosotros encontramos este revistero, o como dice Bernarda, este bracerito. Entonces, ahí el pollo lo vamos a colocar sentadito, de manera tal que pueda estar hora y cuarto en el horno, cocinándose de la mejor manera. Yo tengo una propuesta. Sí, señora. ¿Lo podemos poner a este haciendo la vertical? Pero póngalo cabeza abajo, por favor, así. Ahí. Ahí está. Puro para arriba. Ahí está. Con el lupite al cielo. Eso ahí. Tiene papelito para limpiarnos las manitas acá. ¿Por qué viene el tema del pollo sentado? Porque hay una receta que Juan Braceli la ha hecho un montón de veces, que es el pollo a la peruana, ¿verdad, Juan? Mexicano, mexicano. Mexicano. En el ocote del pollo, para no decir en el agujero donde están los menudos, se le pone una lata de cerveza abierta. Por la mitad. Por la mitad. Y adentro de la lata metes alegría. Cariño y cosas lindas. Entonces, el pollo va al horno, sentadito en la lata, queda así como un niño en el colegio, y se cocina ahí en el horno sentadito. Desgrasa, pero queda húmedo. Pero por eso yo acá lo que dije es, ahí cuando queda húmedo, el vapor de la lata le llega a las pechugas. Las pechugas, que es lo... Como acá no hay vapor, dije, cambiémoslo. Entonces, toda esta grasa, antes de irse, ¿por dónde pasa? Pasa por la... Por las pechugas. Por las estetis. Ahí está. Fenómeno. Bueno, va al horno, viejo, mándelo al horno. Recuerde entonces, hora 10, hora 15. Qué colorita tiene. Qué lindo. Eso, todo un macramé de manteca. Ahora nos vamos a las chapas. Nos vamos a las chapas. Si usted es tan amable, me va llevando. Ahí tenemos aceite de oliva en la chapa. Vamos a hacer un salteado rapidito, que tenemos mucha verdulería, para hacer una especie de ensalada tibia o caliente hecha a la chapa. Hinojo, chapa. Tenemos apio. Perdón, así a la vista tiene un aire escabechoso que me gusta. Parecería, parecería. Fíjate que aparte de el hinojo, el puerro, el apio, tenemos cebolla colorada. Y para después, en una segunda instancia, le vamos a poner unas rodajas de naranja y unos tomatitos cherry, cherry, cherry. Así que, simplemente, a la chapa caliente, le ponemos aceite de oliva y vamos de maduro más blando, ¿no? Vamos con el apio. La idea, querida naranja, es que todo esto quede como crocante. Que no quede, viste, hecha una cosa. Vamos con todo. Vamos con todo. Métale, mándele todo. ¿Qué pasó ahí, Marquito? No, no, no. Marcucci. Marcucci, Marcucci, ¿cómo estás? Soría, esta es de negrita. ¿Esta la querés ahora adorar? Negrita, sí. Negrita como... Marquito, ¿qué estás haciendo ahí? Ah, bien, estás tranqui. No fuiste a la peluquería. Sin embargo, tenés animosidades. Está bien. Todo llega, ¿eh? Está bien, está bien. Tienen razón. Tienen razón, ¿eh? No, no. Tienen razón. Poneme, no, no, poneme el de Tevez, que fue uno de los mejores goles que he visto últimamente. Este es el de Bowe. El de Tevez fue una cosa... Extraordinario. Para sacarse el sombrero, ¿eh? Fábulo. Para sacarse ese sombrero. Ese sombrero, ¿eh? Bueno, vamos con los, ¿cómo se llama? Los hinojos, los finucchi. ¿Te gusta el hinojo? Me encanta el hinojo. Fábulo. Me encanta el hinojo. Hinojo crudo con vinagreta, hinojo glaseado. La verdad que es magnífico el hinojo. En el hinojo hay dos cosas. O hay que cocinarlo lo suficiente con mucho limón, mucho algo ácido y algo graso, o bien finito como está ahí. Y ahí, crocantín, crocantín, crocantín. Che, vamos haciendo lugar. Acá está el apio, acá están los puerritos. Vamos poniendo la cebolla colorada. Obviamente que esto va a achicar algo, pero igual, esto es una ensalada para unas cuantas personas. Vamos a poner los pollos arriba. También, ¿por qué no? Una cosa así, llevar la chapa a la mesa. Vamos a ir salando, como para que algo vaya ablandando. Y contame un poco, Narda, en este año que ha pasado, la infinidad de eventos y... Mucho viaje este año. Y viajes. Viajé al interior mucho, que me encanta, me encanta. Y esta vez me tocó ir un poco a propósito y un poco buscándolo. Yo digo, como ir a los lugares que no están sobre la ruta. Ajá. Como cuando... Porque lo que está sobre la ruta tiene otra influencia, digamos. Los lugares que no están sobre la ruta tienen otra. Entonces estuvimos por el litoral, estuvimos por el norte. Y la verdad que es una experiencia reveladora, si querés. La verdad que vas descubriendo un montón de cosas, idiosincrasias, costumbres... Alegrías de la gente. ¿Cómo es la gente? Como siempre decimos, ¿no? La gastronomía es un pilar tan importante dentro de la cultura del hombre. Y de esa manera, que me imagino que el viaje que lo haces, después lo comunicas, el resto se entera. Nosotros vamos tipo amplificador. ¿Cómo se llaman los amplificadores de los músicos? Sí, un amplificador. Eso, es de los de las películas, ¿viste? Esos negros con el chufe, conectás la guitarra. Ajá. Bueno, trato de ser eso a veces. De eso se trata. Encontrar algo que está bueno y... Y difundirlo. Contarlo. Y difundir también los productos, obviamente. Esa gente anónima que de sol a sol labura para generar un tomatito de tal calidad o tal particularidad. Y muchas veces... Y difundiéndolo se expande en el mercado, ¿no? Y muchas veces nosotros los conocemos, pero la ciudad de al lado no. Es increíble. Y eso es lo que tratamos de que... Pasa así. Tenemos que comprar lo nuestro antes de vendérselo otro, eso digo. Exactamente. Estar bien convencido. Ché, le pusimos sal, le vamos a poner pimienta también y después algún que otro barbitúrico para que esto sea rico, rico. Azúcar le quería poner un poquito. Azuquita, vamos con azúcar. Y vinagre. Y vinagre, para hacer eso que se antojó desde la entradita, ¿eh? Vamos a ponerle un poco de azúcar. Voy con tomatitos. Ahí me traen el azúcar. Voy con tomatitos. Un poquito, perdón, ¿eh? Ahí está, algo de azuquita y contrastamos con un poco de vinagre. Mirá, le vamos a poner el azúcar. Apenitas ahí, que no quede agridulce, así guaso. Y unas lagrimitas de felicidad de vinagrito. Y ahí le das, ¿no? Y ahora, sí, agarrar la pala grande y a revolver y revolver. Toma, toma, uno y uno. Vamos con todo. Sí, y nos vamos a una pequeña pausa. Y en el próximo bloque volvemos. Y vamos a tener ya el pollito. Y Narda va a ser una receta de la abuela, de la tía, de un paté espectacular. Un paté espectacular. Con higos, me han contado. Higos. Deliciosos. Señor Juan Braceli va a encontrar los duraznos. Va a ser una torta o tarta escondida de duraznos. Exactamente. Juanito Ferrara se vendrá con frasquitos, postres como express, rapidísimo, para servir en frascos. Todo eso y nuestra humildad y nuestra simpatía que nos caracteriza.